El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron en Quito para fortalecer las relaciones bilaterales entre sus dos naciones. Durante un evento celebrado en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, Correa resaltó el gran aporte, tanto económico y humano, brindado por el gobierno chino para la construcción de numerosas plantas hidroeléctricas, siendo la Coca-Cola Sinclair la más importante. Con las ocho hidroeléctricas evitaremos emitir, y esto también es muy importante, 6.3 millones de toneladas anuales de CO2, equivalente a lo que contaminarían 1.2 millones de vehículos livianos. Asimismo, el mandatario suramericano agradeció a su similar asiático el apoyo tras el terremoto del pasado abril sucedido en la costa norte de Ecuador, el cual dejó 637 fallecidos y numerosos destrozos. China contribuyó con un crédito no reembolsable de 193 millones de dólares, siendo esta la financiación más grande que ha recibido Ecuador en toda su historia, para la construcción de hospitales arrasados por el sismo. Y este crédito no reembolsable, es decir, donación otorgado por China, además nos permitirá construir cerca de 3.000 viviendas en las provincias de Esmeraldas y Manaví para los damnificados por el sismo del pasado 16 de abril. Por su parte, el mandatario chino aseguró que espera seguir fortaleciendo los lazos entre su nación y el país suramericano, promoviendo la transferencia de tecnología, el compromiso de la cooperación sur-sur y el intercambio popular, el cual espera conseguir estrechando los contactos entre ambas naciones. Durante la reunión se firmaron cuatro convenios financieros, uno político, otro sobre comunicación, otro cultural y uno más relativo a extradiciones, así como dos estratégico productivos y uno más de cooperación relacionado con el terremoto de abril. Xi Jinping viajará a Perú para participar en la cumbre del Foro Económico a Asia-Pacífico y luego irá a Chile en una campaña de fomentar los lazos de cooperación económica con América Latina.